Y vamos a arrancar tocando el tema sobre el juez del séptimo juzgado de la instrucción del distrito quien varió esta tarde la prisión preventiva que pesa contra Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana. El juez David Timoteo Peguero dispuso el arresto domiciliario, pero asimismo dispuso el pago de 60 millones de pesos bajo aseguradora para Medina, 30 millones para Fernando Rosa y 20 millones para Dolores Santana. Como advertimos, en adición a que ya han transcurrido 21 meses desde que fue impuesta la prisión preventiva el señor Juan Alexis Medina Sánchez, este honorable tribunal debe también considerar la existencia de condiciones totalmente distintas a aquellas que motivaron la imposición de la medida de coerción. Debemos tomar como punto de partida que la medida de coerción fue fijada en un momento procesal donde solamente el juzgador contaba con los elementos que presentaba el Ministerio Público como aquellos que servirían y de hecho sirvieron de base a la acusación que hoy enfrenta las partes. Lo planteado por la defensa se resume en... Venció el plazo. Más nada, venció el plazo. El matemático venció el plazo. Pero, ¿cómo debe aplicar este tribunal ese plazo? Cero las argumentaciones.